y les pide algún apoyo de repente o alguna sugerencia de algún acercamiento con alguna universidad o la federación de repente no está tan involucrada en ese tema colegial con Estados Unidos. No, ya no es tanto lo que es la parte de la federación, ya correría un poquito más por parte de lo que son los intereses de cada padre con sus hijos. Yo personalmente sí me he tomado el atrevimiento de hablar con algunas de las muchachas estas que han venido de Estados Unidos, que tienen la iniciativa, que conocen, algunos son head coach en diferentes universidades, entonces hemos mantenido una relación con ellos y que las van a ir a ver, incluso ahora mismo estas muchachas de 15 años, incluso de la mayor, nos han estado pidiendo referencias para ver qué posibilidades tienen ellas de becas.